Los grupos pequeños son importantes dentro de la metodología, es el primer debate que tú haces de tus ideas, muchas veces después de preparar un caso te das cuenta que el camino que habías elegido no es correcto simplemente al escuchar al grupo pequeño y las diferentes posiciones y muy rápidamente lo cambias para entrar al caso, o sea el caso no te exige que mantengas una posición, tú perfectamente puedes cambiar de posición y esa es la vía del directivo, el directivo puede comenzar por un camino y entender en el camino que ese no es el correcto y virar, esa es parte de la inteligencia, entonces esos grupos pequeños te ayudan muchísimo a hacerle un primer filtro a tus ideas y a tus criterios, es un espacio de tiempo importante donde tú recibes datos adicionales de tus compañeros que pues de pronto tú no habías elaborado, no habías analizado y definitivamente es otro escenario de argumentación que te prepara, ¿no?